Ahora, para dar las palabras de bienvenida, invitamos a este podio al titular de la notaría número 17, Gerardo López Condelaz. Muy buenos días. Debo confesarles que cuando me hicieron el honor de invitarme a conocer unas palabras, hablé con los organizadores y les dije, ¿y qué voy a decir? No tengo ni idea qué voy a decir en lo que tiene que ver con la imagen. Recuerda también que me dijeron, no importa lo que digas, sino cómo lo digas. Y en base a ello quiero platicarles que hace aproximadamente como seis meses, dos jóvenes talentosos, desde luego representantes de todos estos jóvenes que se encuentran aquí, y se acercaron a la notaría, platicamos y me dijeron, tenemos el interés de organizar un evento que ayude a la imagen pública, que ayude a confeccionar un estilo precisamente para tener mejores empresarios, estudiantes, consultores, y más que mejores, que tengan más herramientas puestas al servicio de la gente. Bueno, ¿y qué están pensando hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Queremos tener un simposio? Muy bien, un simposio. Ya vieron costos, vieron dónde, buscaron los apoyos. Sí, estamos buscando, pero somos jóvenes. Y por ser jóvenes nos cierran las puertas. No tenemos el apoyo y no creen en nosotros. Pero algo que en ese entonces, dijo Guillermo y Sheila, que fueron quienes estuvieron ahí conmigo, no importa que seamos jóvenes, al contrario, por ser jóvenes tenemos más ganas de hacer las cosas, tenemos más responsabilidad y más compromiso. Me pareció bien lo que dijeron. Y desde luego ellos empezaron a hacer contacto con los panelistas, ellos, con sus medios, con su esfuerzo, con sus ganas de hacer un evento de calidad, como es este, el que están ustedes presenciando. Y me dijeron, no queremos hacer solamente uno. Estamos dispuestos a hacer cada vez más paneles de esta realidad, o con esta realidad. Y estamos empeñados en eso. Por eso, yo quiero felicitarlos a Sheila Guadalupe Cadena Nieto, a José Guillermo Sevilla López, porque hoy están concretando lo que planearon. Hoy están realizando lo que con esfuerzo quisieron lograr, y hoy influyó en la realidad, y eso es la realidad. Esto deja un mensaje. Que no importa el tiempo que te lleves realizando, programando, planificando algo. Importa persistir en ese objetivo. Ellos persistieron, ellos lo lograron, y estoy seguro que continuarán logrando este tipo de eventos. Hablar de imagen pública, pues solamente un especialista sabe. He visto aquí que hay gente de la empresa, estudiantes, consultores, que saben del tema de la imagen. Y están aquí porque están preocupados en seguirse fortaleciendo en la comparación de este tema. Pero hablar de imagen pública es hablar de la carta de presentación de cada uno de nosotros. Es un tema que me encanta, es nuestra carta de presentación ante los ojos de la gente. Así que siempre hay que cuidar el tema de la imagen pública, y no tiene nada que ver con la ropa, no tiene nada que ver con las palabras, y tiene mucho que ver también con el aspecto corporal, pero lo más importante, con el mensaje que nosotros expresemos. Así que, sin agudar más, solamente felicitarlos a todos ustedes, porque son gente preparada. El hecho de que estén aquí es que están preocupados en seguirse preparando, porque la vida es una constante de preparación. Y a mí me da mucho gusto formar parte de este proyecto, de este sueño, que ya hicieron realidad, estoy seguro que seguirán siendo realidad. Así que, lo más importante es no claudicar en sus sueños, busquen sus metas y con sus ideas. Yo les agradezco mucho esta valiosa oportunidad, muchas gracias, y que sea un éxito, como estoy seguro que sí será. Buenas noches. Agradecemos las palabras de bienvenida, del notario titular, número 17, Gerardo López Pondelaz.